La Semana del Chance es organizada por el Ministerio de Trabajo y Prevención Social y el Banco de los Trabajadores Bantrab. Se concentra en los segues de empleo, deporte y recreación. En el eje de trabajo, el 27 y 28 de abril, se llevará a cabo la Feria de Empleo en el Parque de la Industria. Las empresas e instituciones interesadas en participar no deberán pagar nada por inscribirse. Asimismo, el ingreso al público será gratis. Leticia Telegüario, titular del Mintrado, dijo que durante dicha semana se ofrecerán 10.000 plazas laborales. En nuestro espacio hay la participación de un aproximado de 30 empresas, que de una u otra forma ofrezcan 150 empresas y con la posibilidad de ofrecer 10.000 puestos de trabajo entre temporales y fijos. Vamos a contar con 30 stands informativos para gobierno. Asimismo, contaremos con talleres de orientación laboral, servicios de atención médica de emergencia gratuita y con atención pertinente a personas con discapacidad. Una carrera de 5 y 10 kilómetros para los clientes de Bantraba formará parte del eje de deportes, en donde se estarán dando premios en efectivo a los tres primeros lugares y se rifará un vehículo último modelo. La carrera se celebrará el 23 de abril a las 7 horas en la Avenida La Reforma. Aluxna Hual, Malacate Strabble Shop y Gánster se sumarán a la Semana del Chance al ofrecer recreación a los guatemaltecos en un concierto gratuito que se realizará el 29 de abril en el Parque de la Industria. Para DCA TV informó Noé Pérez.